¡Suscríbete al canal! Hoy nos vamos a enfocar en algo diferente como son las disminuciones para hacer una manga raglan. Como todos sabemos la manga raglan es una parte enteriza de un canesú. Si vemos en nuestra imaginación de aquí para abajo ya tenemos nuestro suéter y de aquí para arriba vamos a empezar a hacer las disminuciones hasta llegar al cuello. Esta disminución es supremamente sencilla. Solamente tiene dos carreras, dos líneas. La del derecho y la del revés. Por el revés se ve así. Vamos a empezar haciendo lo siguiente. Vamos a destinar cinco puntos en la mitad de mi suéter para empezar a hacer las disminuciones que necesito hasta llegar al cuello. Más adelante les voy a repetir lo que voy a decir ahorita. La disminución, esta orejita, digamos que esto es una orejita, ¿no es cierto? Esta orejita va aquí y yo voy a empezar mi siguiente disminución con el punto anterior. Siempre lo van a hacer. Obviamente cuando ustedes empiecen lo van a hacer sobre el punto número cinco. Porque yo les dije que ustedes, esto tiene cinco puntos. Entonces vamos a hacer lo siguiente y lo voy a hacer supremamente despacio. Paso tres puntos sin tejer. Uno, dos y tres. Como de costumbre esto me queda muy apretado. Lo paso sin tejer así. A continuación con la aguja de la mano izquierda y por la parte de atrás voy a tomar el segundo punto. Aquí está. Introduzco la aguja, tomo el segundo punto, este. Este punto. Lo tomo. Por consiguiente, después de que yo lo tomo, este primero lo suelto. Y con la misma aguja vuelvo y lo tomo así. Lo pongo o lo coloco en la aguja de la mano izquierda y el otro punto anterior. Porque acuérdense, ¿por qué este? Porque son tres. Yo pasé tres sin tejer. Y cuando yo tenga esos tres puntos que voy a tejer, dos puntos juntos en un punto derecho. Normalitos, corrientes, como siempre. Y un punto derecho. Ese fue el pedazo, este pedazo. Vamos a decir el pedazo de la mano derecha. Vamos a continuar con el de la mano izquierda, o sea, el compañero. Tomo dos puntos sin tejer así. Dos pasos. De la aguja izquierda a la aguja de la mano derecha. Y ahora, ya no es por atrás, sino por el frente. Tomo el segundo, el primer, el segundo punto, perdón. Tomo el segundo punto. Una vez que tome el segundo punto, este primero, lo suelto. Y vuelvo, y vuelvo y con la misma aguja lo tomo, así. Y lo coloco en la aguja de la mano izquierda. Ahí ya no tengo sino, eran dos puntos. Ya tengo otra vez mis dos puntos. Y con eso voy a tejer un punto derecho, así. Introduzco la aguja y por la parte de atrás, así. Voy a tejer un punto derecho. Y dos puntos juntos en punto derecho, tomados por la parte de atrás. Y les voy a hacer la siguiente explicación. Estos dos puntos van hacia la derecha. Por eso yo los tejí normales corrientes, como decir, de izquierda a derecha. Y me dan esta cadena hacia la mano derecha. Y yo necesito hacer la contraposición, y es hacia la izquierda. Voy a tejer mis puntos hacia la mano izquierda. Después ustedes continúan tejiendo el suéter tal como lo estén planeando. Y nos volvemos a encontrar. Estoy por el revés, no hay ningún misterio en el lado del revés. Voy a tejer en punto revés toda la carrera. Estamos aquí. ¿Se acuerda que al principio les dije que en esta oreja, que va aquí, empiezo con el punto de junto? Así. Con este punto. Voy a repetir lo del lado derecho. Y es lo siguiente. Paso tres puntos sin tejer. Por la parte de atrás, vamos a mirar por la parte de atrás. Voy a tomar el segundo punto. Aquí está el segundo punto. Aquí está. Suelto el primero. Y lo vuelvo a tomar para colocarlo en la aguja de la mano izquierda. Me va a quedar ahí. Y voy a devolver el otro, porque eran tres puntos. Ahora voy a trabajar estos tres puntos. Y voy a tejer dos puntos juntos. En un punto derecho. Y un punto derecho. Vamos a hacer el pedazo hacia la mano izquierda. Y voy a pasar dos puntos sin tejer. Con la aguja de la mano izquierda, tomo el segundo punto. Bien, aquí solté el primero. Y volví y lo tomé. Así. Lo puse de primeras. Y voy a empezar a tejer un punto derecho. Este primero por la parte de atrás. Y dos puntos juntos en un punto derecho tomados por la parte de atrás, que se ve así. Y continúo lo que yo estoy tejiendo en mis suéteres. Nos volvemos a encontrar por el frente del tejido. No se les olvide que por el revés, yo hice todos mis puntos en un punto revés. Estamos otra vez en el derecho y vamos a recordarlo. Aquí está mi oreja, que me dice que yo trabajé hasta este punto. Entonces, empiezo por el anterior. Paso tres puntos sin tejer. Y los paso así. Por la parte de atrás, con la aguja, tomo el segundo punto. Y este, lo suelto, vuelvo y lo tomo. Lo coloco en la aguja de la mano izquierda. Paso también el que tenía para completar mis tres puntos. Y voy a tejer dos puntos juntos en un punto derecho. Y un punto derecho, así. Vamos a hacer el del otro lado. Paso dos puntos sin tejer. Después, tomo el primer punto. Así, por el frente del tejido. Suelto el primero. Vuelvo y lo tomo, así. Lo coloco en la aguja de la mano izquierda para poderlo trajer. Un punto derecho por la parte de atrás. Y dos puntos juntos en un punto derecho. Hemos terminado. Continúo la carrera como yo venía tejiendo. Y por el revés, todo lo voy a tejer en un punto revés. Lo que hicimos durante la clase fueron estos tres adornos. Como pueden ver, queda muy bonito. Estamos haciendo cosas diferentes. No necesitamos hacer siempre la misma disminución para hacer un tejido raglancino. Vamos a hacerlo de una manera distinta. Y con un adorno como este se nos va a ver muy bonito. Espero sus comentarios. Próximamente nos volvemos a ver. Gracias. Gracias.